Bueno, antes de irnos a la pausa, tenemos esta información amable y es que quedan muy pocos días para disfrutar de este espectáculo sobre hielo que se encuentra aquí en nuestra ciudad. Y si usted se pregunta cómo le hacen con el manejo de las luces, la música y todos los ensayos, Gloria Mesa nos explica cómo. Vestuarios, sonrisas, aplausos. El mundo del espectáculo es sin duda uno de los más satisfactorios, no sólo para el público, sino para el artista. Pero son pocas veces cuando se reconoce a quienes están detrás de la cortina, tras bambalinas. Sí, son bastantes cosas, pero como todo es práctica, sonido, luces, luces y algunas cosas extras, pasillos, letreros de no fumar, cortina, micrófono. Sí, hay que estar atento a la función para no cometer algún error. A pesar de que un espectáculo tenga un número de artistas como atractivo principal, el número de personas que hacen posible dicho acto llega a veces a triplicarlo. Estos son los personajes anónimos que se vuelven el apoyo para que lo que el espectador ve se convierta en un sueño ante sus ojos. Al momento de crear algo nuevo, se platica con el artista, trato de averiguar qué es lo que quiere transmitir y sobre eso reforzar una idea. Si él tiene algún sentimiento que lo pueda interpretar con algún color, la melodía, qué es lo que transmite, la intensidad de la luz, la velocidad. Antes de que se monte el primer espectáculo, se requieren tres días para hacer los preparativos necesarios para finalmente levantar la carpa, colocar el escenario y dar mantenimiento a los vestuarios. Ensayos, correcciones, todo debe de cumplirse para que una vez el público entre, reciba un espectáculo perfecto. Ahora sí, luces, sonido, música, artistas y todo el personal listo. Se apagan las luces y se espera que el telón se abra para comenzar el espectáculo. Con imágenes de Enrique Hernández, Gloria Mesa Noxieros, Televisa. Un evento completamente familiar de verdad, se lo recomendamos ahí en las instalaciones de la feria para que vaya con toda su familia.